Y que tal, aquí estamos en Final Fantasy VII Remake y nos dirigimos al séptimo cielo a ver como estaba Aunque posiblemente esté destruido Pero hay que ir a verlo En el juego original nunca vuelves por aquí, lo das por todo por destruido Ya ves El letrero No, no, no No, 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 no Creo que hay que irme un poquito más rápido Un agujero Podrá que bajar, ¿no? No, está ahí Venga ya, tío No, 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 no Para avanzar por los túneles tendrás que destruir los escombros y obstáculos del camino Estos estarán indicados con un icono de objetivo Apunta dicho icono y pulsa cuadrado para disparar el arma de Barret y romperlos Estas armas contundentes de Barret nos sirven a la hora de destruir estos obstáculos Deberías equipar una de tus armas de fuego para hacerlo Buenísimo Buenísimo Un poco inoportuno por esa cantar ahora Un poco inoportuno por esa cantar ahora Teníamos una habilidad nueva o algo Lo recuerdo muy bien Ira desbocada Es verdad Ira desbocada Hay que ir utilizándolo Ojo No sé si es por aquí por donde avanzar A ver, que me indica el minimapa mejor Por ahí está cortado Pues por aquí primero Correcto Correcto Olo 2000 guiles Por la cara No sé si es por aquí De vez en cuando le ponemos una poción y para delante ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este es el túnel de la Barret y los subterráneos Se lo han sacado un poquito de la manga, ¿no? Aprendido Ira desbocada Ya tenemos todo Traje físico Renovar para materia Bueno, la voy a poner Pero no es la mejor Este arma es bastante mediocre Este arma es bastante mediocre Vamos a mirar a ver si tengo Una materia de curación en Barret Sí 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 Voy a reventar el pasillo Eso no habrá locura, pero bueno Vaya Toma Por si acaso No, no pararemos Como eso no va a rechar de hacerlo Qué peligro, ¿eh? Barre No consigo nada, ¿no? Habrá que dar la vuelta Scusi Nos ha ayudado a Tifa Vamos a Tifa Pensaba que iba a ser un atajo, pero no Por aquí hay un camino Por aquí, otro camino Vale En este hay un Eter Y ya está Un Eterno Un Eterno Un Eterno Vale Vale Batería Agilidad Toma Un Turbo Un Turbo Eter ¿Y dónde está El que falta? El que falta El que falta, tío Supresora Ya habíamos explorado Ya habíamos explorado Todo Más o menos Falta esto por explorar Pero no había nada Tifa 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 Todo Todo aprendido Todo aprendido, ¿verdad? Vale ¿Alguno tiene Electro? Si No hay nada, tío, son súper rancios. ¿Qué tiene que plantear? Vamos a utilizar alguna poción. ¿Qué tiene que plantear? ¿Qué tiene que plantear? Fácil. A la vuelta por si hay algo. ¿Qué tiene que plantear? ¿Qué tiene que plantear? Un poquito de todo. Las últimas pociones las podía haber ahorrado, ¿verdad? ¿Qué tiene que plantear? 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 Hay que irse. ¡Hombre! La verdad es que es moral. ¿Qué tiene que plantear? ¿Qué tiene que plantear? ¿Qué tiene que plantear? Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Bestial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Cloud cuando se le necesita? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, se llevó al límite, tío! ¡No llegaré! ¡Sí, sí llegué! Oh, una garra de mitrillo ¿Ya la tenía? No A la porra Cancino Guay, podemos Uy, quiero ponerle Mega ¿Qué? ¿Eso es? Esto es el cara de la gente ¿Qué? Otra vez los fantasmas raros ¿También ha salido? Otra vez Ahora sí, equipamiento y materias, tifa, guantes de mitrillo que le podemos equipar las mismas Y aprender la bala de chi Ahora le hacemos esto, venimos a ajustes de combate Tifa, le ponemos habilidades, bala de chi Y luego venimos a... no, mejorar armas y mejoramos las garras de mitrillo No me gusta como suena de mitrillo, era mitrillo de toda la vida Taki físico Renuevo para materia, a ver Qué pastel, debilidades Ve, voy a dejar así Lo aguante bastante malillo, pero bueno Vamos a salir de aquí Pues ya en el Final Fantasy VII original creo que no sobrevivía No es la verdad. 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 No. No es la verdad. 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 ¿Vale? ¡Ah, definitivamente! ¡Vamos! ¡Valette! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la barra de la barra! ¡No te olvides! ¡Lo entiendo! ¡Earis! ¡Vamos! ¿Pero cómo va a ir hasta arriba? ¡No se mueve el teléfono! ¡No se mueve el teléfono! Podómetro ¡Uy! Esto es de estos de contramasandes Con más... Contramasandas, más daño hacer, ¿no? ¡Uy! ¿Y esto porque no...? Rellena mucho la barra de BTC A ver, un momento Podómetro ¡Ah! Muy interesante No sé para qué sirve, pero se lo voy a equipar No sé para qué sirve, pero se lo voy a equipar Vamos a ver qué pasa ¿Dónde está el podómetro? Ahí Solo de 5.000 pasos Y ahora tengo que ir a tomar por saco de aquí, ¿no? Me queda muy claro dónde tengo que ir No me voy a ir a ver a Corneo Reventarle la cara a poder ser Todo es culpa suya Bueno, no sé si todo, pero gran parte seguro Pero todo esto sí ya lo está visto Quiero rescatar a Eris sí o sí ¿Un chaval no está aquí? ¿Un chaval no está aquí? ¡Así vamos a ver! No sé, me pueden hacer las cosas Que se puedan ver ¿Estas en lugar? ¿Estas en lugar? ¿Estas en lugar? ¿Estás en lugar? ¡Eviel, esa vida! ¡Eviel! ¡Suscríbete! ¡Es una buena navidad! ¡Volví! ¡Eviel! ¡ES, ¿Volví! ¡Eviel! ¡Volví! ¡Volví! Es una mentira. Me pegaron un tiro desde ahí y arreglado. No hay nada más. No hay nada más de lo que sea. Sí. Pero ahora mismo... No solo en los demás. Los demás. Todos están enamorados. Así que... ¡Suscríbete al canal! escenario de urgencias el derrumbe de la plataforma ha tenido consecuencias catastróficas para la barriada y sus habitantes las calles están llenas de personas que necesitan desesperadamente que alguien les ayude una vez que entres en el edificio no podrás hacer nada con ellos en el camino allí intenta aceptar y resolver todos los encargos que puedas para ofrecer una última ayuda como mercenario que tengo que hacerlo si no ya la he liado a ver quién pide cosas aquí no veo a nadie mola ahora vamos a mirar por si tienen armas nuevas va a ser que no no se han jugado no se han juro que no se han visto ya no está no está ¡Suscríbete al canal! No sé muy bien qué me está diciendo, pero bueno. Tienes algo nuevo para mí. Pinza de acero. Bastón de plata. Monerte de la espada. Me quedan 12. Bueno, todo esto me da un poquito igual. Listo, pues habrá que irá comprándolo, pero más adelante. Vale. Entonces, ahora tenemos equipamientos. Notífono. Barret. Gancho energético. Vale. Ahora ponemos en la juntas de combate. Barret y le ponemos... Gancho energético. Se pone un vecino a picar. ¿Cómo no? A ver si le tenemos que equipar. Sí. El bastón de plata, que es peor que el que tenía, pero bueno. Es que tiene cuatro. Ahora voy a intentar a ver si tenemos para ponerle un par de materias, antes de nada. Ampliación de materia. Un par de materia. Eso es lo que yo quiero. Al menos un par. Qué pena. No se lo voy a equipar aún. Ya lo haré. No quiero perder un hueco de materia. Y Barret igual. Vamos a ponerle daños. Daño por fuego. Daño por... Vaya pastel. Ataque físico 12 y 3 ranules de materia. A ver. Ataque. Materia adicional. Materia vinculada. Materia vinculada. Ataque físico. Y ya estaría. Es que me parece tan... Cutre. Que se va a quedar así. A ver. ¿Cómo podíamos mirar las misiones? Entrando aquí, le dábamos aquí. Uff. Fue pesado el... El vecino dando por saco ahora con el martilleo. Repíteme las instrucciones. Vale, no me dice nada. A ver. La patrulla errante. El niño de la gafonda, el señor de la cien patrulla, pero no ha revuelto. Encuéntralos. Vale, pero no me dices dónde. O sea, pueden estar en... Cualquier sitio. Un choco. Un choco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo sé. Necesito combates. 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 Podría haber ido a mirar Donde estaban los niños No estaba ahí este señor Hace un momento Este es el de los otros ¿Cómo busca de captura? Pues que las misiones son una locura Patrullo errante Bueno, aquí tiene que haber algún chocobo No pueden andar tampoco muy perdidos Cerca de la iglesia O sea, la iglesia donde conocimos a Eris Creo que voy a hacer misiones secundarias por mi cuenta El vídeo va a quedar así de una horita Pero es que Esto no tiene nada de chicha Todo son misiones secundarias Tengo para jugar horas y horas de misiones secundarias Pero no es lo que yo quiero Misiones y más misiones Pues nada Lo dicho, voy a hacer misiones secundarias por mi cuenta Y ya me pondré con La misión principal en el siguiente capítulo Capítulo un poquito corto Y bueno, al menos hemos tenido misión principal Pero es que no es dar vueltas aquí a lo tonto Y aunque es entretenido para mí Pero quizá para grabarlo no mucho Así que ya sabéis Dale like, suscribíos, seguidme en Twitch Y nos vemos en el siguiente Adiós